Bien amigos, continuando con el programa, nos visita Gonzalo Carriquirri, gerente general de Ideal Shop, una plataforma tecnológica, un startup que permite comparar precios de diferentes categorías para mejor comprar entre las diversas tiendas de internet. Gonzalo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Coméntanos por favor cómo nace la idea de esta plataforma Ideal Shop. Bueno, con mis socios vimos la oportunidad de poder ofrecerle al consumidor información transparente y poder brindarles un medio de comparación general para poder tomar decisiones racionales que a veces por tiempo, por falta de información, uno no la encuentra. Es así como nace la idea y esto podría derivarse en poder comparar cualquier cosa. Y decidimos iniciar el proyecto comparando productos de supermercados porque nos dimos cuenta que el consumidor no tenía la capacidad de discernir por un producto que era exactamente igual y buscar el precio, el mejor precio. O sea, vamos a decir cualquier cosa, un producto X exactamente igual costaba diferente en el supermercado 1, supermercado 2, supermercado 3, supermercado 4. ¿Por qué va el consumidor a gastar más por un producto que es exactamente igual y tiene diferentes precios? Claro, claro. Entonces uno entra a la plataforma, escoge un producto para lo cual tienes ya vaciado, digamos, una base de datos... Correcto. ...importante de ese caos de productos que se venden en los supermercados. Y automáticamente la plataforma te identifica en dónde y cuánto cuesta... La plataforma lo que hace es te muestra el producto que estás buscando y cuánto cuesta en cada uno de los supermercados. Ok. La plataforma te recomienda dónde deberías comprarlo, pero no te obliga a comprarlo. El consumidor es libre de comprar donde quiera. Ok. Y el consumidor elige dónde y va generando su carrito de compras. Ya. Entonces tú puedes comprar 60 artículos en una compra semanal, por ejemplo, en los cuales tienes 20 artículos en un lado, 30 artículos en otro, 10 artículos en otro... Y ahora es una sola cuenta de 4 supermercados diferentes. Correcto. En un solo sitio. Correcto, porque eso generó tu mejor canasta básica. Ok. El cliente hace el checkout en la plataforma, se le dice cuánto ha ahorrado... Ok. Por comprar de esta manera, haciendo un literal cherry pick de cada... Cuánto ha ahorrado contra los precios más caros del... Exacto. Y hace el checkout y la plataforma le envía el pedazo de lista a cada uno de nuestros compradores que están en cada una de las tiendas donde el cliente ha querido comprar. Los compradores hacen su lista de compras con el aplicativo que hemos creado, donde reciben el pedido del cliente. Ok. Y consolidamos el pedido... Y despachamos. Y lo despachamos. ¿Y con qué pagas? ¿Con qué medios pagas? El cliente nos paga con tarjeta de crédito a nosotros. ¿Y ustedes cómo le pagan al supermercado? Con una tarjeta de crédito... ¿Y no hay doble cargo ahí? No, no existe un doble cargo porque nosotros tenemos un cargo por la plataforma de pago que utilizamos. El supermercado tiene su cargo que tiene negociado con cada uno de los operadores de tarjetas. Estamos en todo el proceso. Ahora, Gonzalo, ustedes tienen una especie como de centro de consolidación de estos pedidos. ¿Cómo haces el... ¿Dónde haces el match? Nosotros trabajamos todo bajo demanda. Ya. Tenemos un equipo de consolidación y reparto. Ya. O sea, que en el taxi armas las... Tenemos un equipo de personas independientes que trabajan con nosotros. Ok. Para los cuales también les hemos creado un aplicativo. Reciben ellos que hay un pedido. Nosotros se lo ruteamos y les llega cuál es el punto uno donde tienen que recoger. El punto dos, el punto tres, cuatro y a casa del cliente. Claro. Ok. Y les decimos que tienen que estar en el punto uno a una hora determinada. Ya. Que es el tiempo que nos da para que el comprador de esa tienda haya podido terminar su compra. Ya. Ese driver llega, recibe una bolsa mía de Ideal Shop, donde están los productos adentro que se han comprado en el supermercado, con el voucher, con todas las cosas que el supermercado le entrega al cliente, porque al final todo es del cliente. Claro. Se va al siguiente punto, recoge la siguiente bolsa, al tercero y ahí llega ese cliente. Claro, suena fácil pensarlo, que vas, recoges todo con un cliente, pero a la hora que tienes simultáneamente cuatro clientes, ¿este conductor es el encargado de decir...? No, porque son varios conductores los que están disponibles para atender diferentes pedidos. Ah, ok. Ya. Entonces, vamos a decir que los dos somos conductores. Ya, te estás... Y entre el primer pedido yo lo tomo, el siguiente pedido lo tomas tú. Ya, ok, ok, ok. Con lo cual, el comprador le entrega pedido por pedido a cada conductor y ya no hay posibilidad de que se equivoque, porque ahí hay una... Correcto. Cada pedido es único, cada pedido es individual, cada cliente es único en todo el sentido de... Interesante. ¿Y cuánto tiempo te demoras en entregarla al usuario, al consumidor final? Desde que el cliente hace el checkout en la plataforma, nos estamos demorando el día de hoy unas dos horas. Dos horas. Bueno, es un tiempo bastante, bastante bueno. Comprar carne fresca, que la gente escoge... ¿Cómo haces eso? Esa parte... Porque, claro, un tarro de leche o un tarro de aceite o una, no sé, una cosa más evidente... Es más sencillo. Es más sencillo, ¿no? Mira, aquí el trabajo ha sido capacitación muy, muy, muy extensa con el equipo de compradores. Ya. El primer grupo de compradores que está trabajando con nosotros vino con una capacitación que nos demoró más o menos cinco meses. Ok. En el cual aprendimos a escoger, a comprar todo, cortes de carne, cómo se deben cortar, qué tipo de carne es, cómo se corta un salame, cómo se corta un prosciutto. La verdad es que todo tipo de productos. Ya. Y ellos fueron los que trabajaron con nosotros los aplicativos porque ellos los iban a utilizar, de tal manera que ellos han hecho su aplicativo ad hoc para que les sea también fácil el manejo de las compras. Y el día de hoy, ese primer grupo de compradores son quienes son los entrenadores de los siguientes grupos que estamos ya entrenando el día de hoy. Muy bien. ¿Cuántas transacciones esperan terminar este año, Gonzalo? Nos estamos proponiendo acabar el año con 200 clientes aproximadamente recurrentes. Ok. Con una recurrencia estimamos... ¿O uno o dos veces? Estamos estimando unas 2 a 2.5 veces al mes por cada cliente. Ok. Porque todavía tendrán que ir acostumbrándose a usar esto y, bueno, pensar que el 100% de sus compras van a ser como esto puede ser un poquito difícil. Sería espectacular, pero también hay que estar pisando tierra también de cuando en cuando. A lo que vamos del día de hoy, hemos atendido ya 67 clientes en los últimos menos de 30 días, de los cuales tenemos ya 12 clientes recurrentes que nos han comprado más de una vez. Y la verdad es que la propuesta es el servicio que podamos brindar. Si no somos realmente buenos ofreciéndole al cliente la transparencia que queremos en términos de la información que damos y llegar a las horas que les decimos. Claro. Y que tengan la posibilidad de no tener que estar esperando 24 horas para que le entreguen un pedido o 6 horas o lo que fuese. Ese es el valor grande que damos, más todo lo que es el ahorro. Claro. Los ahorros que se pueden conseguir con la plataforma terminan pagando cualquier costo que pueda tener el servicio. Y esa es la idea, que al consumidor no le cueste porque los ahorros que genera cubren ese fee o ese costo. La comodidad de comprar y estando seguro que estás... Exacto, y sin hacer nada, o sea, estando en la casa. No, y estando seguro que estás comprando el mejor precio, ¿no? Correcto. Algunas cosas porque, como tú dices, es lo mismo, es un tema bastante evidente. El gran reto va a ser un reto logístico de mantener esas dos horas cuando tengas no 60, sino 6 mil clientes. Correcto. Y ahí un poco va mucho por la manera como hemos mapeado nuestro sistema de trabajo en el cual tenemos los supermercados donde compramos, todos muy cerca uno del otro, lo que implica que el tiempo entre uno, dos y tres o cuatro sea muy, muy rápido. Y desde ahí, a casa del cliente, nunca debe haber más de 6.5 kilómetros, cosa que también asegura que la llegada siempre se da a tiempo. ¿Moto o tiene que ser el auto? Estamos trabajando ahorita con las dos modalidades. Depende del pedido. La plataforma define qué tan grande es el pedido, en qué momento se requiere una moto, en qué momento se requiere un vehículo mayor, y en base a eso, nuestro equipo de drivers toma pedido y hace el reparto. Muy bien, Gonzalo. ¿Cómo entramos? www.idealshop.com. .pe Ah, .pe. Correcto. Ok. Y ahí ya encuentras la plataforma te guía. La plataforma te guía es sumamente intuitiva. En la entrada de la plataforma te dice cómo funciona todo. Perfecto. Estamos operando el día de hoy en una primera zona de Lima. Nuestra idea es tener las... ¿Dónde? ¿Cuál es esta zona? Estamos trabajando en zonas de San Borja, en Surco, en la parte de Chacarilla, Monterrico, estamos en Monterrico, nos vamos hasta la Inmaculada. Las Casuarinas, llegamos hasta Esán y Los Álamos. Ok. Esa es la primera zona que estamos viviendo. Y poco a poco irán expandiendo las zonas de Codatura. Y el 18 de septiembre deberíamos estar abriendo nuestra siguiente zona, que es lo que hemos llamado Miraflores 1, que es básicamente desde la Aurora bajando hasta el faro de la Marina. Nos vamos hacia el malecón de Armendariz y cruzamos un poco a Barranco. Muy bien. Muy bien, Gonzalo. Muchas gracias por estarnos a conocer esta innovadora forma de comprar a precios, se supone, los más baratos que hay. Esa es la idea. Y muchos éxitos. Esperamos que cumplan con todos sus planes. Nada. Muchísimas gracias. Fue el señor Gonzalo Carriquirri, gerente general de Ideal Shop, quien estuvo con nosotros. Regresamos con más tras la pausa en Mundo Empresarial.